Salud a todos Por recerte Te deseo Vamos a decirnos La verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo De una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? ¿Cómo? Mientras yo soy preso De la cárcel De tus besos De tu forma De hacer eso A lo que llamas Amor Preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa Mira si me has hecho No ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Te protejo Vamos a decirnos La verdad Si te pudiera borrar Te ponería Vamos a decirlo De una vez Tú me tratas Como quieres ¿Se la saben? Porque yo Soy como Preso Preso De tu forma Que bonito A lo que llamas Amor Preso Abrazando tus cadenas Estás Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor 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 Un beso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Un beso abrazando tus cadenas Contenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Un beso de la cárcel de tus besos Un beso de la cárcel de tus besos